pero después, ¿le parece? Nos encontramos en un ratito, muchas gracias. Ok. Nos acompaña hoy en mano a mano desde la redacción el exministro del Interior, Jorge Burgos. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Consuelo, por la invitación. Un montón de saludarte. Un montón de temas que queremos conversar contigo. Y partamos por los asuntos de seguridad, de combate a la delincuencia, y en particular las cifras de estas fiestas patrias. Quisiera saber cómo has visto la controversia con las declaraciones de la ministra del Interior, ahora esta vicepresidenta, Karina Toa, sobre esto, quien según la oposición es normalizar la cifra de homicidios ocurridos durante fiestas patrias. Bueno, la di como todos, probablemente. Altísimo, ¿cierto? Más allá de la extensión del fin de semana que vivimos los chilenos con operación de las fiestas patrias. Yo el último que escuché son 37 personas fallecidas por hechos catalogables de homicidios. En circunstancias distintas, pero la cifra es muy alta y muy preocupante. Preocupante también para las autoridades, no tengo ninguna duda. La polémica era que se armó, a mí me preguntaron, antes de que la, lo que yo interpreto es que la ministra explicó sus dichos, o si quieres incluso los rectificó. Porque de su primera intervención hubo una palabra ahí que fue considerada como una especie de reconocimiento que no era muy distinto a lo que ocurría habitualmente, ¿cierto? Y eso creo que produjo una interpretación compleja entre los que escuchamos esto y también los que escucharon, pero que también no pierden la oportunidad para darle fuerte a la ministra en materia de seguridad, por razones que son más que de seguridad de carácter político, para decir las cosas por su nombre. De ella salió a explicar eso, pero resueltos el problema, volvemos al problema de fondo. Tenemos un problema grave con los homicidios, grave, grave, que viene hace tiempo. Viene ese tiempo y podemos ahora, tenemos más facilidad para determinarlo por una cosa positiva que es el gobierno, muy positiva, que fue establecer un solo índice de homicidios por cada 100.000 habitantes. Hasta hace poco competían varios índices, tal, Instituto Médico Legal, el de las policías, ambas policías, el del Ministerio Público, y hay un índice consolidado que nadie lo discute. Ese índice a mí me parece que nos permite establecer con mucho más claridad qué está pasando. Y la cifra es mala, tener un 6,3, creo que es el último del 2023, por cada 100.000 habitantes, es un alza importante respecto a lo que fue históricamente nuestra tasa. Que muchas veces estuvo bajo el 4, 3,5, 3,6. Y eso es preocupante. Todavía, a lo que nos gusta compararse con el barrio, todavía una tasa baja en el barrio, pero eso no nos puede dejar tranquilos porque la suba es importante. Ojalá que al final del 2024 la cifra sea una nueva baja, porque la del 2023 importó una baja de 0,4, si no me equivoco. Si la del 2024 es un 0,3, 0,2, buena noticia. Así que hay que mirarlo cuando termine el año. Pero esta fotografía de este fin de semana, una fotografía muy, muy dramática desde el punto de vista de la seguridad. Además, si le une que los chilenos tuvimos 45 personas muertas por accidente en tránsito, entonces, claro, aún más dramático. Ahora, las bajas en las cifras de homicidio y en la tasa también tienen una diferencia territorial. Y también ahí hay una crítica y también un reconocimiento que ha planteado la propia autoridad sobre qué tipo de programas funcionan en qué tipo de lugares y admitir que en contextos urbanos, con crimen organizado, la manera en que se combate en otras partes exitosamente del país, en otras partes del país exitosamente, no ha dado los resultados esperados en esos sitios, en esas ciudades, en algunos sectores del norte, en la capital también. Bueno, tienes toda la razón. ¿Para qué te digo si tú bajas un escalón más y lo haces a nivel de comuna? Las diferencias son brutales. Probablemente en Santiago tenemos comunas que tienen tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes, son propias de país de alto desarrollo, casi, no sé si nórdico, pero un poco más abajo de los nórdicos, diría yo. Sin embargo, tú haces el desglose en otras comunas y las tasas son mucho más altas que la media nacional. Llegan sobre los 15 puntos en algunas partes, no solo en regiones, sino que también en comunas de Santiago. Yo no he hecho un estudio demasiado pormonorizado, pero tengo que creer que donde más narco hay, más homicidios hay. Porque yo creo que las causalidades de tasas de homicidio son muchas, son múltiples, pero si hay alguna que uno tuviera que elegir como muy productora de este hecho tan complejo, es el narco. Tú te das cuenta que una parte importante, no sé porcentualmente, pero importante de los homicidios son ajustes de cuentas. Son peleas territoriales, igual que de puertas, como decía. O sea, yo creo que a la hora de seguir atacando el origen del problema, está muy vinculado a lo que podemos hacer respecto del narcotráfico, que ha ido ganando espacios durante muchos años, pero en un último tiempo más, en territorios de nuestras ciudades, particularmente las ciudades más grandes, y particularmente Santiago, donde ya el narco a veces incluso sustituye al Estado en cuestiones que son de carácter más bien solidario, lo que le da una legitimidad súper compleja a la hora del ataque al narco. Entonces, ahí tenemos un problema no resuelto todavía, y que creo que es donde la autoridad tiene que poner más hincapié a mi juicio a la hora de seguir bajando las tasas. Hacías una referencia hace un rato a un, no sé si fue el término que utilizaste, pero entre comillas a un aprovechamiento político por los dichos de la ministra Toá durante el fin de semana, y el diputado Coloma desde la UDI, y ocho dirigentes de la UDI también pedían la salida de todo el equipo del interior, del ministerio del interior. ¿Ese tipo de llamados hace sentido o no, a tu juicio? A mí me da esto entender, desde una mirada ciudadana, yo estoy bastante al margen de la política contingente, pero de una mirada ciudadana no hace ningún sentido, realmente ningún sentido. Y es bastante común que ocurra, cada vez que hay un fin de semana malo, una situación compleja, lo primero que se le ocurre a las oposiciones, ayer cuando fueron oposiciones a otras pasó lo mismo, para ser francos, hace harto tiempo viene ocurriendo lo mismo, es pedir la renuncia de las autoridades políticas encargadas. Yo creo que eso no ayuda en nada, creo además que el equipo de seguridad, quien en la segunda etapa tuvo el presidente de la República, que lo encabeza Carolina Tobá, es un equipo que ha hecho las cosas, más allá de los resultados cotidianos, que son malos y complejos, ha hecho las cosas con responsabilidad, una mirada de presente y de futuro a la hora de intentar combatir los delitos más graves. Yo creo que la dirección es correcta, pueden haber mayores énfasis, o procurar políticas distintas, pero ahí a señalar que hay una responsabilidad en esto y que tenga que salir. Además, voy a ser súper franco, no se me ocurre que en los equipos, si uno dijera, hoy hay un equipo que está esperando este espacio para entrar y tiene unas políticas muy especiales, no lo veo, no lo veo, además la ministra Tobá, lo demás, ya hablando de política, hasta fin de año va a ser ministra no más, y lo más probable es que ella, por otras razones, intente ser candidato a la presidencia de la República y eso la inhabilita después de que un año antes de las próximas elecciones tiene que renunciar, como probablemente tenga que renunciar a otras personas. Entonces, yo creo que no aporta nada. Hay una cosa así que, los diputados suelen tener un síndrome que yo suelo llamar de incontinencia verbal, que se ha puesto bastante más común en el último tiempo. En esta vuelta me llamó la atención, me llamó la atención, según leí en un medio de comunicación escrito en la mañana, que se unió a la petición de renuncia una persona que, siendo de oposición, yo no encuentro que normalmente contribuye a la búsqueda de los acuerdos, que es el presidente de la Nueva Zona Zona, don Rodríguez, el senador Galilea, me pareció que se unió al coro de la petición de renuncia. Yo creo que por ahí no va la cosa y creo que es más bien un juego político. Estamos a menos de un mes de las elecciones y no me llevo... Y eso... La seguridad, cuando uno está en la oposición, contribuye a los votos. Entonces, uno también puede entender eso. Lo que ha pasado en varias partes del mundo va por ahí. Hay ciertos sectores que han obtenido buenos resultados. Y quizás también el mismo hecho que la ministra del Interior vaya a ser candidata presidencial tampoco es que marque demasiado por el momento, pero quizás también puede ser un incentivo a pegarle políticamente. Yo creo que también puede haber algo de eso, pero es más bien pegarle al gobierno, al que está a cargo de la seguridad. Ese es un deporte que viene ocurriendo en Chile hace bastante tiempo, en distintos grados. Además, yo sinceramente creo que... Obviamente, si hay un cargo complejo para pensar en una pronta carrera política electoral, el cargo es de ministro del Interior y de Seguridad. Pero, en fin, eso es otra cosa. Sí, sí. Claro, no es el cancillero, no es obras públicas... Ni el de deporte. El ministro de deporte, es verdad. Eso tenía que ser el ministro de deporte el que quiera ser candidato presidencial. Hablábamos de los equipos, de la efectividad de los equipos. Y te quería preguntar, Jorge, sobre el llamado criterio TOA respecto de la salida del general director de carrera de Mineros que se espera para las próximas horas o por lo menos antes del 1 de octubre, de la próxima semana. ¿Qué te parece a ti ese criterio de que, por el hecho de su formalización, salga la dirección general? Mira, tal como en las anteriores intervenciones, los que ven este programa podría ser que se respalda a la ministra TOA en su trabajo por seguridad, no se equivocarían porque yo la respaldo a su trabajo. En esta otra materia yo tengo una visión distinta. Yo creo que el gobierno cometió un error al establecer este criterio que automáticamente el hecho de la formalización no importa el término del cargo. Puso una situación jurídica, defectos jurídicos que no tienen nada que ver con las normas legales y constitucionales sobre la materia. Estableció un criterio más bien político, como redarguible, como definitivo, lo que además es bien discutible, porque ya tuvo que postergarlo. Acuérdate tú. Digo, en ocasión, un hecho gravísimo en materia de seguridad pública, ojalá que no se repita, por cierto. El gobierno tuvo que, digamos, conseguir que el Ministerio Público postergara una audiencia, no por un asunto procesal, sino por un asunto de ambiente político. Entonces, yo creo que fijar estos criterios absolutos es un error, porque, claro, pongámonos en el supuesto la formalización del actual general director, existe una posibilidad que el Tribunal de Garantía no otorgue la cautelar que pide la Fiscalía. Existe. O que otorgue una de bajísima intensidad o ninguna. Entonces, distinto es, obviamente, si el Tribunal de Garantía, que a mí me parece que es bien poco probable, ordenara una de alta intensidad que importara la privación de libertad del actual general director de Carabinería. Pero es más bien por el hecho que lo estén investigando por un asunto que es sensible para esta coalición de gobierno que tiene que ver con esta omisión, ¿cuál es el tema? No recuerdo ahora en este minuto la omisión de malustrato, la omisión de denuncias sobre maltratos o algo así. Sobre premio ilegítimo. A premio ilegítimo, muchas gracias. Bueno, mira, obviamente que hay una connotación política en esto, a pesar que el gobierno ha dicho que lo van a aplicar urbe y torbi después de esto y no van a poder hacer distinto. Pero creo así todo, sigo creyendo que es un error porque este es un gobierno que no obstante eso ha respaldado durante todo este tiempo muy fuertemente desde el presidente Sáenz con el general Yañez. Y el general Yañez está en esta condición si la formalización no es un plazo. Entonces no se entiende mucho. Tiene todo mi apoyo pero en el momento que hay una fiscal que en su derecho va a hacer esta presentación, vamos a ver cómo le va también, cómo termina el juicio. Es una fiscal que hace su trabajo muy honestamente pero que obviamente como toda persona ha tenido derrotas importantes en esta misma lógica del ortocrismo. Importante. Entonces, yo creo que fue apresurado, fue apresurado. Independiente de que en realidad tampoco le queda tanto tiempo en el cargo, pero como señal, porque hay quienes dicen que esto es darle mucho poder a la fiscalía finalmente. Como para sacar a personas. Puede haber una formalización sin ningún fundamento no digo en este caso pero y que terminara no es cierto siendo una condición de término de una función. Se le está poniendo la formalización como le dije al presidente una connotación de efecto jurídico que no la tiene, que no la tiene. La formalización desde el punto de vista del proceso penal vigente es el momento en el cual deja una investigación de ser deformalizada y se dirige específicamente contra una persona. Eso importa obligación investigativa pero también garantías para el propio formalizado. eso es lo que yo pienso. A propósito de personas que eventualmente pueden salir de sus cargos y en el contexto de las acusaciones constitucionales que se están presentando que se están viendo en el parlamento que se presentaron en el día de ayer te quería preguntar porque tú has sido bien claro en que eres amigo de Andrés Chávez amigo personal por cosas de la vida independiente de las posiciones políticas de muchos años exactamente y una de las acusaciones constitucionales contra la ministra Iván con la que presenta el oficialismo en su parte final lo que establece finalmente valga la redundancia es que esto es en realidad una acusación contra Andrés Chávez y lo califica como el motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades y que esa persona siempre en el fondo siempre el que pide los favores es el señor Andrés Chávez que la ministra Vivanco le da información al abogado Hermosilla porque al final a quien le sirve la información es al ex ministro del interior Andrés Chávez y remata diciendo que esta acusación constitucional lo voy a citar debiera aprobarse por unanimidad para que a toda la ciudadanía le quede nítida constancia del categórico repudio de todos los actores del sistema político a estas prácticas corruptas y disolventes y del más completo repudio a su principal articulador Andrés Chávez Piñera así termina la presentación de la redacción de la acusación constitucional del oficialismo contra la ministra Vivanco ¿qué te parece este planteamiento que se hace ahí? bueno mira las acusaciones constitucionales son un instrumento probablemente el instrumento más poderoso que tiene el poder legislativo en la primera instancia como acusador después como jurado pero tienen es un instrumento político sin duda pero tienen elementos jurídicos e inevitables de respetar a mí me parece que las acusaciones constitucionales tú puedes en las consideraciones hacer consideraciones de contexto pero lo que busca es acusar a una persona en este caso a jueces de la república por ni más ni menos que notable abandono de sus deberes notable abandono de sus deberes todo lo otro que se ponga en la 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 querella constitucional porque hay elementos obviamente que surgen de los chats que pueden justificar ponerlo pero no van al fondo a lo que tiene que discutirse y lo importante acá es que se discuta con plenos derechos para los acusadores y para que se defienda el tema constitucional si es que hubo notable abandono de sus deberes hay tres ministros que están en esa condición en acusaciones individuales y conjunta después podemos hablar a mí me parece que la conjunta es bien compleja desde el punto de vista procesal pero en fin el resto son opiniones a Andrés Chávez y más allá la amistad que uno pueda tener con él hay situaciones de los chats que han salido que son complejas por cierto que son complejas él ha respondido respecto de ellas pero en definitiva su situación hoy día es una persona que está siendo reprochado por alguna defendido por otra pero no es una situación procesal de inculpación entonces tampoco puede dictarse una sentencia adelantada de que determinada persona es el prohombre de la corrupción me parece que es un exceso sin perjuicio que el ambiente que hay al respecto es el que a mi juicio explica que estén pasando estas cosas claro porque aquí lo que dicen es que si bien él no puede ser objeto de una acusación constitucional por carecer hoy día de la investidura que lo permita y sigo leyendo a lo menos merece un severo reproche moral por parte de la sociedad y del conjunto del sistema político claro pero también eso no es lo que digo de la acusación constitucional ahora si alguien cree que una persona o sea pudiera entenderse entonces que una persona que no está en el ámbito de los acusables que haría impune respecto de conducta no existen las acciones penales contra determinadas si uno tiene la conclusión que una determinada persona es el jefe de una banda de corrupción tiene muchas acciones que realizar entonces que tampoco quede la sensación de que al no ser sujetos de acusación hay impunidad respecto de hechos que terminen siendo calificados por los tribunales como delito cuestión que no ocurrió en la especie pero aquí habría un aprovechamiento político entonces conversaba en la mañana con el presidente de la UDI con el diputado Guillermo Ramírez y él decía independiente de qué decisión tomen sobre qué acusación constitucional aprobar él consideraba que está en los términos en que estaba planteado en su contexto era un aprovechamiento político para golpear a la UDI y golpear la figura de Chadwick yo creo que puede haber elementos destinados a decir hay personas que no son sujetos a acusación pero que han tenido participación producto de los mismos elementos que son los que ameritan a juicio de los acusadores el tema de la acusación hay aprovechamiento pero también hay elementos hay elementos fácticos diría yo que eran bastante previsibles que hubieran consideraciones de este tipo en una acusación más allá que no son materia de fondo aquí no puede haber ninguna resolución respecto de una persona que se nombre en el contexto de una acusación si no es sujeto de acusación y los sujetos de acusación ellos son tres ministros hasta donde yo sé en distintos tipos de acusaciones están presentando de la Corte Suprema ¿Por qué te parece complejo lo de la lo de la acusación doble que mencionaste recién la de Vivanco Muñoz que es la que presenta la oposición me parece complejo ahí hago un recuerdo de mi época de parlamentario a mí me tocó varias acusaciones constitucionales pero me tocó una en particular en que yo me acuerdo que como diputado le pedí a la a la al presidente de la sala y al secretario que pudiéramos votar por capítulos hizo un alegato a pesar de ser diputado porque el diputado vota la admisibilidad y el senado ve por capítulo exacto pero yo sostenía que los diputados habiendo varios capítulos en una acusación los diputados teníamos derecho a votar por capítulo y que no había ninguna norma jurídica en contrario sin simplemente una costumbre y me dijeron que no no señor usted vote afirmativo se abtenga o vote negativo pero respecto del todo si eso era difícil a mi juicio produce un efecto complejo en esa situación que yo recuerdo es más complejo todavía si te obligan a votar por el todo si no o me abtengo respecto de un nivel que contiene dos nombres por hechos distintos y si hay un diputado que dice yo estoy convencido que la acusada corresponde a su acusación o el acusado corresponde a su acusación que pasa al senado pero el otro acusado o acusado me parece que no señor es que tiene que votar de una sola vez si o no yo lo que haría ahí como diputado si no me convencen las dos me obligan a votar es abstenerme porque sería muy complejo votar por el todo si respecto de uno o del todo yo no estoy convencido bueno habría que ver tendría que hacer la matemática de cuáles son los efectos también de abstenerse porque estas cosas se votan por mayoría de los presentes en la sala no 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 la obtención beneficia brutalmente beneficia al acusado al acusado si esa es la regla te parece que te parece que la acusación contra Muñoz no tiene tanto tanto peso como notable abandono de deberes porque además aquí se supone que lo que se ve es notable abandono de deberes y cuál es la definición del notable abandono de deberes esa es la discusión de fondo si es porque la calificación que hace el constituyente es que sea notable si nos basta el abandono de deberes tiene que ser notable categórico en fin puede buscarles todos los sinónimos que quiera pero no conozco los textos estoy hablando conozco cosas pero se sale no conozco los textos ni siquiera lo conocía lo que me mencionaste respecto de cómo se menciona al exministro Chávez claro eso es hacia el final de la acusación entonces no me atrevo a decir cuál es más procedente yo tengo la impresión de que una de las acusaciones que se están viendo va a tener una connotación distinta al momento de discutirse y votarse yo tengo la impresión ciudadana no tengo ningún antecedente que probablemente la acusación con la ministra Vivanco mi impresión cuando se discuta ya no va a ser ministra de la Corte Suprema ah que va a avanzar que va a avanzar antes lo que resulta la Corte Suprema tengo la impresión que va a ser la impresión leyendo las informaciones no tengo antecedente alguno ni chat alguno este es una es una intuición una intuición como yo ya estoy fuera de la política marché a decir intuiciones porque antes no marché pero en algo pero en algo ayuda todos los cargos que has ocupado y toda la experiencia que tienes en estas materias para poder proyectar exacto exacto te quería preguntar un tema que ha estado circulando mucho en las últimas horas me imagino que estás al tanto propósito de la de la Universidad San Sebastián donde tú estás en el en el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado en el CESCRO que es un centro que bueno que con evidencia ya hace estudios y participa muchas personas de allá vienes en este momento me tuve que salir un poco antes para entender la zona con suelos a él muchas gracias entonces ¿qué se dice o cómo has recibido tú la discusión del supuesto sueldo de Marcela Cubillos de la candidata a la alcaldía de Las Condes? impresionado por el monto ¿qué más te puedo decir? un monto desconocido a mi yo no soy no soy un yo ahí trabajo en un centro no soy un académico estoy ahí por mi experiencia y trabajamos harto que se yo pero me me sorprende el monto ¿y es plausible el monto? ¿plausible? no sé habría que ver ahí analizarlo con las tareas que se otorgaban el currículum pero mi impresión es que es un monto alto alto sorprendentemente alto yo no no conocía un monto de esa naturaleza así me pregunta lo que gano yo en el centro no tiene nada que ver con eso para la especie inferior a pesar que me pegan bastante bien a mi juicio pero no tiene nada que ver con eso el monto como yo digo lo conocen tres instituciones la que me paga impuestos internos y yo no te quería preguntar cuánto cuánto pagas ni tu señora cuánto te pagan ni tu señora yo sé que no eres de preguntar esas cosas no no sé es que no ese es mi punto yo creo que cualquier persona cualquier persona que sabe cuánto ganan los académicos cuánto ganan los investigadores cuánto ganan las lumbreras de la academia en las universidades de nuestro país saben que eso no si son 17 millones de pesos no eso no es algo que exista no es algo que yo haya escuchado en mi vida a mí me parece lo mismo que tú no conozco las circunstancias pero me parece que tengo la misma reacción exactamente igual pero lo que pasa es que ahí viene como un cuestionamiento de qué se trata la universidad yo no sé cómo está recibiendo la universidad todo no sé todo el barullo político que hay alrededor y el equipo que fue formando el propio Andrés Chado y bueno ante el fallecido y Luis Cordero yo creo que es una variable que se abre y que tendrá que saberse contestar pero no no conozco no conozco el modo operando y la motivación y la fijación de una remuneración de esa naturaleza la desconozco absolutamente pero me imagino que debe golpear a la universidad el caso audio sin ir más lejos sin duda que produce entiendo que la Marcela ya no está hace algunos meses en la universidad pero obviamente que tiene que haber una análisis una reacción y cómo se justifica esto es un tema que tendrá que conversarse y plantearse y explicarse porque la misma sorpresa que tienes tú la tengo yo respecto a que exista una remuneración de ese tipo Jorge Burgo te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros desde la redacción a ustedes muchas gracias que estén muy bien hasta la próxima muy buenos días me cuento un poco pero espero pero ahí gracias saludo a todos gracias muy buenos días